Iniciamos con Crona, quien investiga el universo anterior de los Vengadores, es decir, el universo del que proviene Galactus. Ellos sabían que estaban condenados que estaban muriendo. Desde un inicio su universo estuvo condenado, pero hubo alguien que logró sobrevivir, un hombre que cayó al interior del caldero hirviente del punto terminal. La conciencia del universo le dijo que no era necesario que muriera, podía sobrevivir si se entregaba a su brazo ardiente. Luego de eso un nuevo universo se creó, este último sobreviviente surgió como Galactus. Toda esta información Crona se le está arrancando de su mente. Este es el secreto de su nacimiento, hay una diferencia aquí. Mientras que Galactus lo salvó una voz para después crear el Big Bang, en el universo de la Liga fue una mano. Existe un espíritu que le da vida a los universos, una conciencia en lo profundo de la estructura misma. Piensan, sienten y viven. El gran maestro pensó que lo había atrapado en medio de estos dos universos, en el punto en el que dos conciencias cósmicas están unidas. Ahora es él quien los tiene en sus manos, sacará a la fuerza a los espíritus que le dan vida. Hará que le entreguen los secretos que ha estado buscando. No le importa si ninguno de los dos mundos viven, lo que le importa es llegar al final de su prolongada búsqueda. Mientras tanto, en ambas tierras, diferentes héroes hacen lo que pueden para salvar a las personas. Crona está intentando unir estos mundos y eso provoca que la realidad se vea afectada. Básicamente todo es un caos. Mientras tanto, Vengadores y Liga de la Justicia analizan la situación. Hal Jordan sabe que no tienen idea alguna de cómo vencer a Crona. El exguardián tiene un historial que dice que controla mentalmente a otros y los usa como soldados. Thor le da la razón, alguien que logró matar al gran maestro debe ser muy poderoso. Todos harán lo que puedan, pero necesitan un comandante que los pueda guiar. Alguien que pueda fusionar a los equipos. El capitán se siente halagado, aunque él no está muy seguro de hacerlo. La naturaleza conflictiva de los dos mundos lo ha puesto nervioso. Su temperamento está algo turbado. Superman le dice que de igual manera sigue siendo el hombre ideal para este trabajo. Entonces no se diga más, tal vez no sepa a qué se enfrentan, pero pueden entrenar juntos para acostumbrarse a sus estilos. Además tiene un truco o dos en su mente. Primero van a preparar el transporte. Una vez que lo adaptan para poder utilizar las habilidades de diferentes héroes para un mejor funcionamiento, lo ponen en marcha. El primero es Thor con su martillo, el siguiente es Flash con su velocidad. Iron Man convertirá la fuerza y velocidad en vibraciones para cambiar la métrica del transporte dimensional. Los escudos de Krona son fuertes, así que la última en utilizar sus poderes es Wanda. Y en un instante la nave de la Atlántida avanza. Los muros de la atalaya son atravesados. La realidad cambia para ser transportados hasta la guarida de Krona. Esta fue construida con los restos de Galactus. En el interior, Krona ya se dio cuenta de su llegada. Obviamente él ya estaba preparado. Sus mundos están en su poder junto con todo lo que aprecian. Guardará la mayor parte de su poder para la verdadera meta. Mientras tanto, fácilmente puede dedicar bastante para controlar a algunos ciudadanos más débiles de mente en sus mundos. Y brindarles un comité de bienvenida. De inmediato el transporte es atacado. Los Vengadores y la Liga de la Justicia salen del transporte. Los dos equipos más poderosos de ambos mundos se unen para luchar. Ninguno de ellos se detendrá hasta llegar a su objetivo, Krona. El detective marciano establece contacto mental. El Cap ya puede dar órdenes. Mientras que algunos luchan, el Capitán le pide a Batman ir a investigar. Quiere que atravese el campo de energía del cuartel de Krona. Tal vez pueda encontrar la estación de control y apagar la energía. Si necesita ayuda, lo puede llamar. Batman se retira. Hal sabe que si ocupa ayuda, no se la va a pedir a nadie. Algo raro sucede. La inestabilidad que estaba afectando a los mundos ha llegado a esta base. Krona los comienza a afectar nuevamente alterando la realidad. Más esclavos mentales de Krona llegan. El primero en sufrir es Flecha Verde. Las defensas de Krona parecen ser muy eficientes. Ha tenido que incrementar el calibre de sus esclavos. Puede que esto lo afecte en un futuro. Es algo que a él no le importa. No mientras continúe con su trabajo. Con las energías que está extrayendo de dos universos, no permanecerán coherentes por más tiempo. Tampoco este oasis entre ellos dos. Pero ha localizado los avatares universales. Las conciencias de las dos esferas y se ha apoderado de ellas. Tiene que obtener pronto sus respuestas antes de que sean aniquilados. Metron lo tiene que ayudar a que le den las respuestas. El nuevo dios no lo hará. Krona le pide que no le juegue bromas. Metron fue quien lo guió entre los universos para llegar con los Vengadores. ¿Por qué ahora ya no lo quiere ayudar si ambos buscan la verdad? Metron le dice que se pregunte qué es lo que busca en verdad. Que se lo pregunte honestamente. Lo que suceda de ahora en adelante se lo dejará a él solo, pero lo estará observando. Metron se retira. Tiene que creerle que está muy interesado en el resultado. Batman llega a los generadores del campo. Con unas cargas explosivas podrá destruirlas. De pronto la realidad se altera de nuevo. Batroc llega para enfrentar a Batman. No permitirá que desactive los campos de energía. Batman no fue el único en recibir una visita. Villanos de ambos universos están aquí también. Canario Negro los ataca. Eso fue muy impresionante. Logró derribar a uno de sus enemigos, pero ¿podrá hacer lo mismo con el resto? Tal vez lo puedan intentar con la ayuda de Tornado Rojo. A lo lejos el K.A.P. pide que continúen con este ritmo. Los que no están luchando deben intentar pasar por la brecha. Ya escucharon el líder. Tienen que avanzar sin detenerse. Ya los han vencido en diferentes ocasiones. Ahora que están unidos, el resultado debe ser el mismo. Superman le pide a Thor que acude con el Tornado Rojo y lo ayude con sus enemigos. El dios del trueno entiende la preocupación de Superman. La tormenta de energía amenaza convencerlo. A lo lejos Ojo de Halcón cubre la espalda de sus compañeros, pero ¿quién cubre la suya? Es una buena pregunta. Flash es quien utiliza su velocidad para protegerlo de los ataques. Eso no será suficiente. Al final de cuentas el ataque los alcanza y ambos mueren. Nadie se tiene que detener. Todos sabían que algunos de sus compañeros podrían morir en este lugar. Tienen que seguir en la lucha por ellos, por su mundo. La realidad nuevamente se comienza a alterar. Esta vez es Hal Jordan, quien después de pasar por su etapa de Parallax es cambiado nuevamente por Carl Reiner. Thor alienta a sus compañeros. La muerte de Flash y Ojo de Halcón los tiene que motivar. Que su muerte no sea en vano. Oliver ya no tiene más flechas, así que va a utilizar las del Ojo de Halcón. Barton era mejor que él siendo un dolor de cabeza, y eso ya es decir mucho. Los equipos avanzan y lo hacen bien. Sus propios aliados cambian y cambian sin previo aviso. Y siguen luchando. Sus enemigos se multiplican aparentemente sin límite. El caos los ataca por todos lados. Otros héroes ya estarían abrumados, pero la mente aguda del Capitán América compensa cada nueva sorpresa. La telepatía del marciano transmite sus órdenes instantáneamente a los campeones fatigados y recién llegados por igual. Por otra parte, Crona ya comienza a verlo. Lo que Metron debe de haber estado insinuándole. No es solo alguien que busca la verdad, ya que ahora la verdad está a su alcance se da cuenta de que no es suficiente. Lo rechazaron universos, mundos, héroes. Todos le negaron sus metas, deben pagar por ello. Luego de que se alterara la realidad varias veces más, la bruja Escarlata está de regreso. Ella se da cuenta que enfrente tiene a la Eternidad y su contraparte el universo de la Liga. Si Crona los toma, esto será malo. El exguardián lo siente, sus fuerzas ya empiezan a disminuir. Ya empiezan a sufrir y a retrocederse. Galaxias enteras derrumbándose en su interior. Metron puede buscar sus verdades insignificantes, porque él arrancará su verdad de los dos cosmos. Él es Crona y no busca, conquista. En otra parte de la batalla, todo se complica para el Hombre Acero. Diferentes villanos de los universos lo atacan al mismo tiempo. Para defenderse un poco, utiliza el escudo del Capitán América. Thor también está acorralado. El Dios del Trueno no parece poder hacer mucho. Puede que él no, pero que es de Superman. Thor le lanza su martillo. Esto es increíble, el Hombre Acero nunca imaginó tener tal poder. Ahora lo podrá utilizar para destruir la barrera que le impide el paso. Han logrado pasar, pero de pronto reciben todos un fuerte ataque. El responsable es Crona. Pensaron que él estaría distraído. Aturdido por sus ataques, pero estaban equivocados. Ninguno de ellos podrá hacer algo ante su poder. Lo dieron todo para llegar hasta aquí, pero están acabados. Su voz tiene un sonido áspero de triunfo. De reto como si esperara una respuesta, un ataque más. Y sabe que no habrá respuesta, todos están acabados con ese último ataque. No queda nadie que se oponga a su voluntad. Bueno, eso es lo que él piensa. Ahora se dirige a sus universos. Sus campeones aplazaron un poco su muerte. En estos momentos sufrirán su inevitable destrucción. Es aquí cuando aparecen dos personajes quedados por muertos. Flash y Ojo de Halcón. Mientras que Flash lo distrae, Ojo de Halcón le lanza una flecha con explosivos. Una vez queda en el blanco, Crona no lo puede creer. Su poder se está consumiendo. No puede pasar esto. No hasta que tenga lo que provoque la destrucción de ambos universos. Los 12 artículos son liberados. Todos los miembros de los equipos regresan a la normalidad. Wally aparece y no entiende muy bien qué fue lo que pasó. El caos de Crona se está desvaneciendo. Parece que solo los que estuvieron desde el principio son los que se han quedado. Los demás ya desaparecieron. Algo sucede en el cielo. Esto aún no termina. La realidad se está restaurando de nuevo, pero queda algo más por hacer. Este es el espectro Hal Jordan. Anteriormente la Liga de la Justicia luchó a su lado. Con sus poderes hace todo lo posible por separar ambos mundos hasta que lo logra. Es increíble que esté de vuelta y aún siga luchando. Parece que dentro de poco cada quien se irá a donde pertenece. Además Galactus se está formando de nuevo. Superman intenta levantar el martillo de nuevo, pero esta vez no lo logra. La verdad es que el martillo está encantado y no es fácil de levantar. Odín fue quien le permitió levantar el martillo. A muy pocos héroes se le permite superar el hechizo. A pesar de que solo lo sostuvo en un breve momento, estuvo en buenas manos. Las eternidades se despiden al igual que los Vengadores y la Liga de la Justicia. En estos momentos regresarán a sus respectivos mundos. En otro lugar, Metron observa. Todo ocurre según lo esperado. El poder robado regresa a sus lugares de origen y deja en esto. Un huevo cósmico. Los sensores indican que la esencia de Krona está en su interior. Tal vez un día se abra para dar luz a una nueva realidad. Krona conocerá la verdad que tanto busca. Esta experiencia de estar muerto es una que el gran maestro no quisiera repetir después. Aunque le da gusto que los héroes hayan ganado y restaurado todo. De haber fracasado no hubiera regresado. Pero ese fue el juego que el nuevo dios y el arcano aceptaron. El juego fue más lejos de lo que él esperaba. La verdad todo sucedió como Metron lo prometió. Cuando propuso desviar la atención de Krona hacia el universo de los Vengadores. Nunca antes había jugado un juego en el que todo bando ganara. Todos ganaron porque incluso Krona tendrá sus respuestas. Y claro que Metron mantendrá vigilado el huevo cuidadosamente. Tal vez puedan hacer esto algún otro día. Y bueno amigos esto sería todo por este video. Ya con esto terminamos con la saga de los Vengadores con la Liga de la Justicia. No olvides regalarme un suculento batilike. Compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Ahora nos vamos a la sección de saludos. Así que saludos para Diego Fernando Burgos, David Murillo, Valspider, Lowe Mamay y para Danilo Flores. Y bueno amigos esto sería todo por este video. Yo soy José Carlos León. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye.